...de ya tres género, economía y post-colonialismo del Instituto Municipal de Arquitectura de la Ciudad de Puebla presenta. Una mirada total a un fenómeno exponencialmente reciente en el último siglo y dramática en su experiencia de 10 empresas dirigidas en Latinoamérica debido al empobrecimiento sobre explotación de recursos y concentración de beneficios. Una realidad humana que ha ayudado a ocultar para nuestra ciudad a los artistas contemporáneos Dulce, Pinzón, Lógicano, Caminarín y Aymar, Estados Unidos y Carlos J. de Colombia que aprenden bipartitamente en convocación crítica a realidades sociales desplazadas de su territorio. Desplazadas es una búsqueda reducida por la esperanza de los artes ciegos hacia destinos muchos de sus inciertos. Pues como sabemos, el problema de la migración oculta infinidad de interpretaciones dado que generan condiciones económicas, sociales, culturales, políticas y locales que están puestas en juego ante la situación geopolítica actual trazada entre el norte y el sur y que hace que países emisores de migración o países de caso o países de recepción un pasado su otro y complicado. Por ello, la exposición Migraciones tiene los subtítulos de género, economía, post-colonialismo que permitirán advertir a todos los visitantes de la mayoría municipal desde el día de hoy a las siete de la noche vitalidades puestas en el tránsito pre-configuradas desde la institución plástica presente en las nuevas expuestas. Migrantes, que se desplazan por el futuro y sus diferentes áreas económicas, raciales, sociales, culturales y de género. Y las implicaciones son realmente que se derivan de los países que los acogen y de los países que se originan. Por ejemplo, en México y Estados Unidos las remesas de los migrantes mexicanos representan el 21% del Producto Interno Bruto, siendo después del petróleo el sustento de la economía. Por otro lado, la demanda barata y en la mayoría en casos ilegal del migrante es indispensable para la economía estadounidense. La mano de obra inmigrante sea no calificada o aumenta la producción nacional, mejora la especialización y proporciona un beneficio económico neto. Esto fue dicho por la Heritage Foundation de Estados Unidos. Entonces, es una problemática muy importante, no solo a nivel económico, sino social, cultural, la violencia estadounidense, ingeniera, etcétera, por eso es relevante exigir este tipo de obras que nos hacen pensar y analizar sobre algo que me gusta diario, sobre todo en México y en países de Latinoamérica. Gracias y espero que la disfruten a las 7 de la noche de la inauguración.